Hola amores, aquí estoy de nuevo. Voy a haceros hoy una receta de cocina. La estoy preparando para cenar y voy a hacer unos huevos turcos. Aquí en este cacharrito tengo cociendo huevos con agua y sal y he puesto dos huevos por persona. Y nada más que vamos a necesitar los huevos una vez cocidos, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, tomates, un poquito de pimienta molida, perejil, pimentón, y un momento que se me ha olvidado una cosa, y mozzarella, queso para fundir, mozzarella, lo que tengáis. Esos son los únicos ingredientes que vamos a necesitar para hacer los huevos turcos. Bueno, yo tengo aquí los huevos cociendo con agua y sal y voy a dejarlos que se cuezan y cuando estén cociditos seguimos con la receta y os digo como os lo hacemos. Bueno amores, pues ya están los huevos cocidos y ahora empezamos la receta. Lo primero que he hecho es poner un poquito de aceite de oliva en la sartén a calentar y mientras tanto he picado aquí a tiritas el pimiento rojo y el pimiento verde. Lo ponemos a hacer. Le vamos a echar también la cebolla que también se le ha partido a tiritas. Y los vamos a poner un poquitín de sal para que se vaya pochando. Un poquito de sal. Pues venga, mientras se nos va pochando esto un poquito, yo me voy a poner a pelar los huevos. Pues venga, en un momento nos vemos. Bueno, ahora que lo tenemos un poquito pochadito, le vamos a poner... a ver si soy capaz de abrirlo... a ver si lo puedo abrirlo... voy a poner un cuchillo... ya moré que estaba muy duro... voy a poner un poquitín... poquito... de pimienta negra. No lo he hecho más porque si no el niño dice que pica. Y lo seguimos moviendo. Creo que lo voy a cambiar de fuego para que se me haga un poquito más rápido. Voy a cambiarlo de fuego. Bueno, como veis, la he tapado para que vaya más rápida. Y eso sí, tenéis que ir moviendo frecuentemente para que no se os queme, porque no puede estar quemado. ¿Vale? Solo pochadito. Bueno, una vez que lo tenemos pochadito, vamos a ponerle aquí encima unas rodajitas de tomate, pelado... y con el corazón quitado. Voy a bajar el fuego. Vale, pues pelado y con el corazón quitado, ponemos unas rodajas de tomate. Vale, ahora que le hemos puesto el tomatito, le echamos un poquitín de sal por encima al tomate. Poquita. Y lo vamos a tapar, lo dejamos cocinar un poquito. Le he bajado el fuego al 3, para que no se me quede, ¿vale? Pues venga, vamos a dejarlo que se nos haga un poquito el tomate. Y ahora que tenemos el tomate ya en este punto, que lo vemos que ya está cocidito, vamos a echarle un poco de perejil. Y vamos a añadir los huevos cocidos, cortados por la mitad. Voy a ir cortándolos. Y voy a ir colocándolos, cortados a lo largo. Cortados a lo largo, así. Y los vamos a poner encima del tomatito. Como veis, es un plato muy sencillo, muy sencillo de hacer. No se tarda mucho. No es demasiado elaborado, es muy rapidito. Y muy económico. Lo ponéis así. Yo he puesto dos huevos por persona. Lo vais acomodando. Lo estáis viendo bien, ¿verdad? Vale. Y ahora lo que voy a hacer es echarle la mozarella por encima. Ah, se me olvidaba. El pimentón primero. Antes de echarle la mozarella hay que echarle el pimentón. Que ya se me olvidaba. Lo vamos espolvoreando así un poquito de pimentón. Yo le he hecho pimentón dulce, pero si os gusta podéis ponerle pimentón picante. Así, un poquitín de pimentón. Y ahora sí, ya la mozarella. ¿Que no os gusta el pimentón? Pues no se me ponga mal, pero vamos. Así queda riquísimo. A ver si soy capaz de abrir el abre fácil este. El zip este, porque me cuesta, me cuesta. Y ahora vamos a ponerle un paquetito de mozarella o queso de fundí. Si puede ser mozarella, mejor. Así de esta, así rayadita. Todo por encima. Este plato hay que comerlo recién hecho, eh. Nosotros aquí cenamos muy temprano por el niño. Por el niño cenamos muy tempranito. Pero vamos, cuando vosotros veáis podéis tenerlo todo hecho a falta de echarle la mozarella. Así. Bien de mozarella. Que es lo que le va a salir para chuparse los dedos. Un paquetito entero. Lo acomodamos así todo bien. Y ahora lo tapamos y lo dejamos hacerse. Mientras le doy aquí un atorquecito que se me ha ido cayendo. No lo pongáis a fuego muy fuerte para que no se os queme, ¿vale? Y venga, vamos a limpiar aquí un poco esto. Y lo tapamos y lo dejamos hacerse un poquito. Bueno, ahora que la mozarella ya ha empezado a derretirse un poco, le vamos a poner un poquito de perejil. Por encima, para que quede así más mono. También podéis poner, si queréis, orégano. Bueno, en vez de perejil, orégano. Vale. Lo volvemos a tapar. Y dejamos que con el calor se nos vaya fundiendo el queso. Lo veis, ¿verdad? Bueno, amores. Y ahora que ya tenemos el quesito fundido, ya estaría hecho este plato. Simplemente dejarlo reposar un minutito o dos y listo para comer. Se puede comer así solo o acompañarlo, pues si queréis, con unas patatas fritas, con un poquito de lechuga, como queráis. Pues nada, aquí está nuestro plato de huevos turcos. Terminado, riquísimo y delicioso. Espero que os haya gustado. ¡Chao, amores! ¡Vamos!